I'll do it Bueno, próximo a cumplir 50% Tranquilo, tranquilo Un poquito papa, por favor Oye, si vende polvorones, ¿no? Me parece que colora No puede dar más lugar de churri Richa tiene fe en mí No es como fe en mí, me va a dorir No ha invitado a desayunar y no ha dorido Yo voy a empezar con Chava, con José José es muy genial Cuando vaya por la ciudad Y el de restaurante también Vete de un buen bollo de lomo 50% del reto cumplido, señores Somamos para venir Chau, chau 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 Chau